Bueno, estamos acá con el presidente de Barcelona, el señor José Francisco. Hoy es lo que ha sido esta asamblea de Barcelona como esta presidenta. Bienvenido a los micrófonos de Vito TV, Inchamarío. Bueno, realmente una asamblea extraordinaria la que se ha habido hoy acá. Y bueno, aclarando algunos puntos, ¿no? Sí, muy buenas noches. Más corta que la anterior. Y lo que usted ve, ¿no? Y lleno de armonía. Obviamente, debatiendo con puntos de vista diferentes, pero con un solo fin. El fortalecimiento institucional. Bueno, y acerca de esto, ya está aprobado lo que ha sido el primer informe, por así decirlo. de lo que han sido los primeros meses de su gestión, presidente. Así es. Le hemos expuesto a los socios todo lo que hemos venido realizando en estos meses. Ya se lo expuso a inicios del año en la asamblea de marzo. Y hoy, con relación a lo que dispone el estatuto, en el último trimestre, también comunicar e informar todas las gestiones que se vienen realizando. Así que muy contento que se vayan conociendo, vayan sabiendo todo y aprobando todo lo que se viene realizando en la institución. Hoy el hincha se enteró de la gran cantidad de millones que han ustedes dado para lo que ha sido la cancelación de muchas deudas. Casi 7 millones, presidente, lo que se ha dado para cancelar estas deudas que le han aquejado a Barcelona y que ustedes lo han hecho con mucha fuerza. Con mucha gestión. Primero, con el apoyo indudable de los socios y de los hinchas. Es espectacular el apoyo, la respuesta. Esa es la fortaleza de este club, su gente. Y después, obviamente, con gestiones, una vez con plata, otras veces con auspicio, con canje y todo, para ir aliviando todas las cargas de los diferentes acreedores que tenemos. Lamentablemente no contamos, o bueno, no se contó con la presencia de los exmandatarios de la anterior dirigencia, presidente. No se esperaba, ¿no? Sabíamos que iba a ser así, sino que cumplimos con el debido proceso para darle la oportunidad que vengan a informar sobre su periodo de enero a octubre del 2015. Lastimosamente no vinieron y eso se va a encargar ya la comisión normativa, la comisión del Tribunal de Disciplina también, con la asesoría de la comisión jurídica para poder encaminar las acciones pertinentes. Se confirmó que se habría expediente a los hermanos Novoa. ¿Y cuál sería el siguiente paso si es que no llega a haber una respuesta por parte de ellos? Eso se va a encaminar, ¿no? Como les dije, la comisión de disciplina, el Tribunal de Disciplina, más con la asesoría de la comisión jurídica para, con los resultados de la auditoría, encaminar los hechos que son pertinentes. Presidente, un momento que vive el cuadro torero concieron tres puntos importantes este fin de semana en Cuenca y lo que se viene este día viernes frente al Nacional, la invitación para toda la hinchada torera. Vamos paso a paso. No se ha conseguido por ahora a no ser jugar lo que se ha asegurado de jugar la final. Lo que aspiramos nosotros es que sea, sin jugar final, ser campeones. Pero vamos paso a paso. Todavía tenemos 13, 14 fechas por jugar en las cuales necesitamos la cantidad de puntos posibles para ratificar el primer lugar. Como último, presidente, ¿ya hay fecha, a lo mejor, para una próxima asamblea? Obviamente, aquí queda la de marzo del próximo año. O sea que toda esta información, todo lo que ingrese, ingrese, el informe económico, el informe de gestión, se hará en el mes de marzo en la asamblea ordinaria de cada año. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias.